Música En realidad, bueno, nosotros conformamos una coordinadora nacional que está compuesta por, bueno, por distintas organizaciones, movimientos ambientales y partidos de izquierda, se llama Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, llegamos a acuerdos, así que, bueno, por eso el día de hoy nos convocamos en distintos puntos del territorio, porque, bueno, fue una movilización a nivel nacional. Por no al acuerdo, digamos, lo primero que nos interpelaba era que no se firme el acuerdo por si no con China y, bueno, y cada provincia y cada lugar también ponían sus problemáticas, digamos, territoriales. Desde acá de Mendoza, bueno, los únicos que estábamos presentes dentro de esa coordinadora era XR, XR Mendoza y Arte por el Agua. Así que, bueno, desde ahí empezamos a organizar también un poco acá a Mendoza, desde la Multisectorial Ambiental, que también está constituida por diferentes organizaciones, agrupaciones, en fin, partidos de izquierda. Se fue convocando. Incluso, a último momento, bueno, adhirieron la Asamblea Popular. Fue como una confluencia de organizaciones y grupos y, como siempre, seguimos gritando y peleando por qué frenen la megaminería y el fracking. No queremos fracking acá en Mendoza, así que... Mi nombre es Macarena Sol Poblete, represento a la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y venimos a acompañar a distintas organizaciones que se están manifestando contra la instalación de las megafábricas porcinas en Argentina. Más que nada, venimos a acompañar a los jóvenes como asambleas, pero en realidad los que organizan son otras organizaciones, la Red Ecosocialista, el PTS y otras organizaciones más de acá, de Mendoza, que se están manifestando por eso en particular el día de hoy. Y las asambleas, tanto como la Popular, la Asamblea de las Heras, están acompañando a estas organizaciones. En realidad lo que se va a hacer es cortar media calzada para visibilizar la lucha y esta es una acción que es a nivel nacional, así que entregar el petitorio no, sino hacerse sentir en contra de la instalación de fábricas porcinas en Argentina. Soy parte de la Multisectorial Ambiental de Mendoza y dentro de la Multisectorial del PTS. Y hoy estamos para rechazar el acuerdo porcino con China, que en este momento se va a firmar. Esperamos que no se firme. Ya logramos que en septiembre se postergue la firma del acuerdo y hoy volvemos a rechazarlo por varias razones. Una es porque este tipo de megafactorías de cerdos lo que produce es el hacinamiento y escaldo de cultivo para futuras pandemias y no queremos convertirnos en cuna de pandemias como lo fue el COVID-19 y como generó también en China la gripe porcina africana por el mismo tipo de factorías porcinas que hoy quieren instalar el gobierno de Alberto Fernández en nuestro país. Además de la contaminación que va a generar en el aire, en la tierra, en el agua, del avance sobre los ecosistemas, sobre los pequeños productores y todos los impactos que ya conocemos que va a generar este tipo de producción que solo sirve para, no es para alimentar a la población, sino para generar divisas y dólares para pagar una deuda ilegal e ilegítima. ...conciencia ética, preocupación moral, utilidad y cultural. Mucho menos continuar viviendo. Estoy visibilizada por nuestro gobierno. ...aparados en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en coherencia por nuestra conciencia, en fin de vuestro razonamiento, nos declaramos... ...